Bueno, ya estamos de vuelta, nueve en punto de la mañana, el doctor Arguello, cirujano plástico, gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. ¿Sabe qué es la ventaja que tenemos con el doctor? Doctor, usted sí que es alto, ya que chiquitilla me veo la par suya, pero ¿sabe qué? El doctor nos va a ayudar a esa pancita que quedó después de múltiples embarazos o bajo de peso y queda como algo ahí que uno dice, doctor, esto no se baja con nada. ¿Qué hacemos, doctor? Ese guindajito, esa pancita delantal que muchas tienen también. Muchas, efectivamente. Vamos a ver las dos opciones. Vamos a ver la opción quirúrgica y la no quirúrgica. En Infinite Spa, que estamos en Avenida Escazú, contamos con máquinas de última tecnología, ¿verdad?, que nos ayudan en lo que es el tensado de la piel. Bueno, aquí tenemos nuestra buena amiga que ya le destapamos la pancita. ¿Qué le vamos a hacer con esta pancita que nos está sobrando, doctor? Aquí tenemos uno de los aparatos. Vamos a sacarlo acá. Vamos a ponerlo, Tiffany, ayúdenos a ponerlo. Tiffany nos va a ayudar por acá. El de oscilación profunda. ¿Y qué es lo que hace exactamente este aparato, doctor? Este aparato es una maravilla. Le ponemos un poquito de gel, ya viene con la programación, ya está listo, ya tiene la tarjetita adentro, en el cual nos va a ayudar a tensar esta piel. Esta piel está flojita, la vemos floja. Entonces vamos a ponerlo, Tiffany, por favor. Entonces, mediante ondas, enseñamos el aparatito, nos va a ayudar a apretarlo. Lo vamos pasando lentamente, suavemente. ¿Es doloroso? ¿Es doloroso? No, aquí nuestra amiga nos tocó. Da como una pequeña vibracióncita, ¿verdad? Ah, sí. Ahí se siente muy, muy suavecito. Y mediante estímulos eléctricos, va a estimularnos un poco el colágeno y vamos a lograr tensar un poco esta piel. Lo que no logramos ya tensar con esta máquina, supongamos que ha tenido muchos embarazos, muchas estrías, se siente mal, es una mamá que está frustrada, porque todos tenemos algo que nos molesta, indiscutiblemente, ¿verdad? Todos, todos. Algún complejo, algo tenemos que nos molesta. Entonces, bueno, lo podemos hacer con cirugía. Ahora, esto es la ventaja de estas máquinas que tenemos, que son tecnología de punta. Doctor, yo veo esa maquinita así tan chiquitita y portátil. Sí, quita, pero matona. ¿Cómo va a llevármela a la casa, verdad? Es una maravilla, en realidad es maravillosa y nos ayuda a tensar bastante. Recribimos de unas 5 o 10 sesiones aproximadamente y nos va a ayudar en la tensada de la piel. Para ver resultados. Correcto. Ahora bien, si no logramos lograr llevar la piel a la tensión que queremos, bien, bien tensita, y dicho sea de paso, sirve para otras partes del cuerpo también. Doctor, vea, usted está ahí en pantalla y doña Maritza justamente, el tamirano, quiere hacerle una pregunta. ¿La puede leer por ahí, doctor, para que usted le responda de una vez? ¿Cómo nos va? Ocupamos 4x4. Perfecto, no hay problema, estamos bien. Bueno, ¿qué sucede? Con comer sano podemos lograr vernos bien, sentirnos bien y haciendo ejercicio. Sin embargo, cuando la piel aflojó, aflojó. Ahí no hay nada que se pueda hacer que no sea con ejercicio y comida sana. Si está tensa, hay que buscar tensarla o si está muy, muy floja y no la tensamos suficiente, ahí pensamos en la posibilidad de cirugía. Ok, ok. Doctor, ¿la segunda pregunta de doña Eugenia? La verdad que con los años se me han hecho esos rollitos que en mi vida había tenido, pero creo que es un poco el sedentarismo con los años se me ha dejado de puerta. Bueno, es posible, efectivamente, los años, lamentablemente, nos pasan factura, sí, es una posibilidad, sí nos pasan factura. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es, en relación con la primera pregunta, sí tenemos que perder peso, sí hay que hacer ejercicio, pero igual la piel no va a tensar haciendo ejercicio. Hay gente que dice, uy, tengo esta piel, la voy a tallar haciendo ejercicio. ¿Y la piel ya está estirada, doctor? Cuando se estiró, cuando perdió elasticidad, buscamos tensarlo un poquito con este aparato, ¿verdad? Y si es demasiado, demasiado, si yo me siento, por decir algo, y esto me cuelga así, y ahí, exactamente, entonces no hay más. Digamos que esta chiquita tuviera, si podemos tensar, bueno, aquí, esto, trate de sentarse un poquito, digamos que estuviera así, a esto, y lo jalamos aquí, esto así. Esto no se va a tensar con ejercicio, nos puede ayudar la máquina a tensarlo, pero si es demasiado, pensamos en la posibilidad de un cortecito por acá, que quede dentro del bikini, bien, bien bajito, por acá, y hacemos un poquito de corte y confección. Y si es muy poquito, una muchacha como Vero, que me dice, tuve un embarazo, y tengo un poquito de piel floja, y no la puedo acomodar cuando es chiquitito, lo podemos tal vez hacer hasta con una sedación y anestesia local, Vero, ¿qué tal? Algo ambulatorio puede ser, ¿verdad? Ya me sabe, doña Raquel tiene otra consulta, doctor, leale a Raquel y le respondemos de una vez. Indiscutiblemente sí, por comer grasa, se pueden hacer, claro que sí, se pueden hacer, y va a ir aflojando la piel también, la grasa va estirándola, claro. Aunque no haya embarazo, doctor. Aunque no haya embarazo, la grasita nos estira bastante todo esto, y la única forma es, o estas maquinitas, que las tenemos en Infinity Spa, en Avenida Escazú, o en el quirófano. La miradita que veas, qué bárbaro. Bueno, lo importante es que hay maneras de irlo contrarrestando, pero hay que sumarle ejercicio y dieta, como bien apuntaba también nuestras buenas amigas. Y algo sumamente importante para todas las muchachas, todas las señoras que nos están viendo, Si piensan en cirugía, si piensan en hacerse algo en su abdomen, que ya no nos sirvió con los efectos del spa, buscar uno que sea verdadero cirujano plástico. Mucho cuidado, que lamentablemente, y un día esto lo puse en mi Facebook, es lamentable la cantidad de cosas terribles que estamos viendo de manos de no cirujanos plásticos. Averigüen, pregunten si es o no es un verdadero cirujano plástico. Excelente, doctor Arguello. Entonces aquí ya quedamos clarísimas con el aparatito, ya si tenemos que pasar algo más, pero le agradecemos muchísimo. Para tallar esa piel. Excelente. Y muchas gracias por responder tan amablemente y tan acertado a nuestras buenas amigas. Muchas gracias como siempre. Gracias Tiffany también, y a nuestra buena amiga que ahí ya va a salir, usted tranquila. Ya está en buenas manos, continuamos. Vamos a un pequeño corte comercial, pero mucha atención, porque señora, si usted quiere cuidar su zona UV.